hablando de rosa de españa pero antes nos va a cantar otra canción y como rosa es así de espléndida y sabe que nuestro programa se llama el baúl de la piquer pues nos va a cantar una bellísima canción que está dedicada a la mismísima concha piquer y así que nos lo va a cantar ahora aquí con todos ustedes si podemos seguir solventando los problemas de sonido que nos acosan la van a oír ustedes cantando canción homenaje a doña concha piquer porque para los aficionados al género no es ni conchita piquer ni concha piquer es sencillamente doña concha vean ustedes qué poderío y qué canción más bella no 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 Se apagaron las cinco parolas y unos ojos verdes lloran de dolor. Valencia y su madre devuelta, y de España la suspiro. Te recuerdan doña Concha, porque a la gloria te has ido. El Pinto, la Macarrona y Manolo Badajoz han salido a recibir lo que Dios ya se llevó. De fiesta se encuentra el cielo, con doña Concha Piqué. España queda llorando, por la estrella que se fue. Se apagaron las cinco parolas y unos ojos verdes lloran de dolor. Valencia y su madre devuelta, y de España la suspiro. Te recuerdan doña Concha, porque a la gloria te has ido.